From those Si me sueltas, puedo devolverte el favor, murmura Suki. Espera, ¿qué? Naruto la mira en estado de shock mientras se sonroja unos 10 tonos de rojo. Es justo, señala el último Uchiha y en privado se divirtió un poco por lo repentinamente tímido que se volvió Naruto. No tienes que hacerlo. No es como si hubiera un macador ni nada por el estilo. Naruto no dejaba de sonrojarse. Tu caballerosidad es conmovedora, de verdad. Pero yo no soy Hinata. No la necesito. Se aleja tranquilamente, mirándolo por encima del hombro mientras se dirige a su habitación. Espera, ¿qué se supone que significa eso? Exige el rubio mientras la sigue. Justo lo que parece. Suki se sienta en la cama, cruzando sus impresionantes piernas color crema de tal manera que Naruto pudo ver bien su elección de ropa interior, con estampado de tigre blanco de seda hoy, no sé si eso es un ataque contra Hinata o si estás celoso. Obviamente, al adorable idiota le estaba costando entenderla. Es un golpe contra tu linda y perfecta princesita. Suki no estaba orgullosa de ello, pero ahora estaba medio gruñendo. Vaya, estás muy celoso. El ninja de ojos azules parpadea. No estoy celosa, se burla Suki y agarra a Naruto, sujetándolo contra la cama. Sí, lo eres. Naruto no pudo evitar reír. No lo soy. Puedo hacer algo que ella no puede hacer, dice sonriendo. ¿Qué es eso? El rubio tragó saliva cuando vio que su sharingan giraba con fastidio, tal vez provocarla no era una buena idea. Te tocaré sin desmayarme, le informa Suki y le quita los pantalones de un tirón rápido. Ey. Tranquilo, grita Naruto. ¿Desde cuándo las cosas han sido fáciles entre nosotros? Se burla de él. Bueno, ahí tienes razón, murmura. Tu alcance es impresionante, parpadea Suki, unos minutos después de que ambos habían bajado de la euforía que les producía estar juntos. Naruto se sonroja profundamente ante eso. ¿Cómo podría saberlo ella? No era como si ella tuviera más experiencia en estas cosas que él. ¿Cómo sabes eso? Puede que haya leído algunos textos educativos y visto algunas películas egóticas. Solo quería asegurarme de que se me daba bien, le dijo a Naruto, y ella le sonó muy avergonzada. Ya sabes, que se me daba bien estar con alguien. Era para fines de restauración del clan. Bueno, eso tiene sentido. Nunca pensé que fueras alguien que se sintiera inseguro por cosas como esa o cualquier otra cosa, en realidad. Pero no tienes por qué preocuparte. Fuiste increíble, dice la rubia. Gracias, se sonroja y mira hacia otro lado. Cuando quieras, Naruto no estaba seguro de qué decir después de todo eso. Iré a lavar la ropa, dice Suki sonrojándose. Buena idea, concuerda él y la observa irse con las sábanas en los brazos. Maldita sea. ¿Qué hago ahora? Naruto suspira al pensarlo. Esto era confuso. ¿La había perseguido? Bueno, tal vez ella quería un tiempo a solas para pensar. ¿Qué eran ahora, de todos modos? Los amigos no se tocaban así. Pero no eran amantes. Mientras tanto, Suki tenía pensamientos similares. Arrojó la ropa y las mantas a la lavadora. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿En qué demonios había estado pensando? Ah, cierto, no había estado pensando. Naruto acababa de abalanzarse sobre ella. Así que, naturalmente, ella respondió. Se estremece al recordar la calidez de su tacto y los sonidos que hacía cuando lo tocaba. Todo era muy intenso, pero así eran ellos. ¿Por qué se le había ocurrido que la intimidad con él sería algo más que el torbellino que era luchar contra él? Finalmente, Naruto se armó de valor para ir a verla. Necesitaba más tiempo para pensar en algo que decir. La rubia sabía que si decía una estupidez, probablemente no volvería a suceder. Por más confuso que fuera tener esos deseos por su mejor amiga, él quería que así fuera. Eso y que realmente no quería herir los sentimientos de Suki y hacerla sentir cohibida por sus habilidades de seducción. Eran excepcionales y ella no tenía nada de qué preocuparse en ese aspecto. Oye, acabo de recordar que Kakashi me necesitaba para algo. Así que volveré más tarde. ¿De acuerdo? Grita. Está bien, responde Suki. No estaba segura de si sentirse aliviada o herida por el hecho de que él se fuera inmediatamente después, pero estaba siendo una hipócrita. Lo sabía. Lo primero que había hecho después fue usar las sábanas como excusa para alejarse de él. El último Uchiha necesitaba tiempo para pensar. No podía culpar a Naruto por ser de la misma manera. No iba a ver a Kakashi. Era mentira y ambos lo sabían, pero ella no iba a reprenderlo por ello. Ella asiente mientras él se va. No debería haberle mentido, murmura Naruto una vez que sale del distrito Uchiha. No iba a ver a Kakashi, pero sí a otro Kage. Tal vez eso lo hacía un poco menos mentiroso. No, sabía que estaba racionalizando. Pero aún así no podía evitarlo. Nunca le había mentido antes. Le hacía sentir mal. No quería volver a hacerlo. Pero era solo una mentira piadosa. No iba a lastimar a nadie. Gaara. Llama a la puerta de la habitación del hotel en el que se alojaba Gaara. El pelirrojo abre la puerta. Deja entrar a Naruto a pesar de la hora. Levanta una ceja como diciendo. Y bien. La cagué. Bueno, creo que la cagué de todos modos o que estoy a punto de hacerlo. No sé qué hacer, admite. ¿Qué pasó? Pregunta el kazecaje. Es una larga historia, pero me emocioné. Suki se fue. Así que estaba, ¿sabes? Naruto se queda callado. Naruto, todos lo hacen. Puedes decir la palabra. El pelirrojo pone los ojos en blanco ante la inocencia de su amigo. Sí, pero ella volvió. Al principio no me di cuenta porque estaba distraído y ella estaba en el pasillo. Yo estaba en mi habitación, pero supongo que escuchó todo bien, murmura. Si vives con alguien, este tipo de cosas tienen que pasar tarde o temprano. Estoy seguro de que ella lo entiende, le ofrece Gaara para consolarla. Bueno, Kyuubi la notó. Ella se, excitó al escuchar todo, según él. Naruto se sonroja. Oh. ¿Y qué hiciste? La pelirroja lo mira con asombro. La empujé contra la pared, le dije algunas cosas y la toqué, murmura la rubia. ¿La tocaste? El pelirrojo sonaba bastante sorprendido de que Suki hubiera permitido tal cosa y bueno, francamente Naruto también lo estaba. Sí. A ella le gustó, pero luego quiso devolver el favor. Se puso celosa de Hinata, pero se sintió bien, concluye Naruto sin convicción. En conclusión, ambos son idiotas que no tienen idea de cómo comunicar que se encuentran deseables el uno al otro, resume Gaara. Oye. Protesta Naruto. Naruto. Ustedes dos hacen que todo sea demasiado complicado. ¿Te sientes atraído por ella, verdad? Pregunta el cacercaje. Definitivamente, asintió Naruto. ¿Y ella se siente atraída por ti? Continúa la pelirroja. Supongo que sí, de lo contrario no habría. Empieza a explicar el rubio, pero Gaara lo interrumpe. Sí o no será suficiente. ¿Ambos aceptaron casarse? ¿Ambos han demostrado una y otra vez que morirían el uno por el otro? No veo el problema. Tú la quieres. Ella te quiere a ti, termina el cacercaje. Sí, sí. Es solo que, ya sabes que somos amigos desde hace mucho tiempo. Suki tiene gente que confía en ti. Se frota la nuca con nerviosismo. No parecía tener ningún problema en confiar en ti cuando te agarró, olvida que dije eso. Ya me entiendes, suspira el cacercaje. Sí, lo entiendo. Aún así no quiero presionar demasiado. Podría irse de nuevo. Naruto mira sus pies. Tienes verdaderos problemas de abandono con ella. Ustedes dos van a tener que hablar de eso. El otro hombre sacude la cabeza. Bueno, ella dijo que no lo haría, dice Naruto. ¿Pero no le crees? Dice Gaara. No lo sé. Ya se fue dos veces. La segunda vez volvió por voluntad propia, pero igual me duele, admite la rubia. Lo sé, pero no soy yo con quien necesitas hablar de esto. Gaara coloca su mano sobre su hombro. Lo sé. Es aterrador. Y si se arrepiente. Pregunta. Naruto, no soy un consejero matrimonial. Soy tu amigo. Te amo. El otro hombre suspira profundamente. Gaara, quiero decir que eres como un hermano para mí pero, Naruto ahora estaba enloqueciendo. Así no, idiota. Gaara suspira y se da un golpe en la frente. Oh, responde Naruto. Te quiero como a un hermano. De todos modos, pero tienes que ser un hombre. No te inmutaste al enfrentarte a Madara y me estás diciendo que tienes demasiado miedo de preguntarle a Suki si quiere una relación real. Esto es después de que le propusiste matrimonio, por cierto. Termina Gaara. Sí. Supongo que cuando lo dices así, suena un poco tonto, murmura. Así es. Ahora ve a hablar con ella, exige el cacercaje. Sí. Deseame suerte. Y se marcha. Buena suerte, grita Gaara mientras Naruto se va. Primero se detiene en la floristería. Tal vez Hino podría ayudar. Ella sabía sobre este tipo de cosas. ¿Tuvisteis una pelea con Suki? La mujer rubia lo mira. ¿Qué te hace pensar eso? Traga saliva ligeramente. La mayoría de los hombres solo reciben flores como disculpa o para ocasiones especiales. La otra rubia se encoge de hombros. Bueno, no nos peleamos exactamente, pero quiero hacer algo especial por ella. Un, ¿qué flores crees que dirían, quiero estar contigo? Naruto se sonroja. Las rosas rojas serían la opción más segura y nadie puede confundirse con su significado, comenta. Genial. Entonces me quedo con eso. Naruto sonríe ante eso. ¿Cuántos quieres? Hino lo mira con curiosidad. Un, una docena, supongo. Seguramente, esa tenía que ser una buena respuesta, pensó Naruto. Una docena es una buena elección, le asegura Hino y le vende las flores. Gracias. Se va rápidamente a casa. Suki. Grita una vez dentro. Estoy en la cocina, fue la respuesta inmediata. Naruto se dirige a la cocina. Vio que Suki estaba preparando ramen. No estaba seguro de si esa era su versión de decepcionarlo con facilidad o si era la versión de Suki de regalarle flores. No comes ramen, nunca. Naruto no pudo evitar sentirse un poco aturdido por este desarrollo. Pero si lo haces. Se da la vuelta y sonríe tímidamente. Toma, estos son para ti, se los entrega torpemente. Gracias. Lo suele y sonríe más. Bueno, eso era una buena señal, supuso. Maldita sea. ¿Por qué no podía ser más fácil? Sería tan fácil cuando la tuviera contra la pared. Son hermosas, comenta porque lo eran y quería romper el silencio. Justo lo mismo que tú entonces. Sonríe Naruto. Eres dulce. Suki sacude la cabeza divertida. Pero odias los dulces, eso no podía ser una buena señal en la mente de la rubia. Eres la única excepción. No puedo odiarte. Créeme, habría sido más fácil en el estrecho y mientras viajaba con el equipo AUK, si hubiera podido, dice. No estoy seguro de si eso se supone que debe ser tranquilizador o no. ¿Quieres odiarme? Naruto mira hacia sus pies. Sería mejor que lo hiciera. Sigo haciéndote daño, murmura. Solo porque sigues yéndote. Argumenta. A veces me pregunto si no eres un poco masoquista. Suki inclina la cabeza pensativamente. En realidad no, pero si eso es lo que se necesita para mantenerte, Naruto se queda callado. ¿Me quedas? Pregunta ella. Quiero decir, nos vamos a casar de todos modos. ¿No puede ser real? Pregunta Naruto. Oh, no estaba segura. Pensé que podrías haber sido tú el que se convirtió en Kyuji, murmura. Un poco, pero también fui yo quien actuó según mis sentimientos. Tal vez de una manera más animal de lo que es saludable, pero sí. El rubio podía sentir su rostro ardiendo de vergüenza. Nada en nuestra relación ha sido nunca saludable, se ríe Suki. Supongo que no, concuerda Naruto. No puedo creer que me hayas comprado flores. Como si fuéramos normales o algo así. Suki se ríe de eso. Bueno, ¿qué esperabas? Pregunta. Kunais, honestamente. Ella se encoge de hombros y sonríe. Maldita sea. Debería haberlo pensado, pero pensé que te gustaban las flores. Naruto la mira confundido. Sí, son perfectos, murmura. Entonces, ¿quieres? Pregunta con cautela. Que conste que es una idea horrible, pero sí, quiero estar contigo. Suki se inclina hacia él hasta que sus frentes se tocan y roza suavemente sus labios con los de él. No es una idea horrible, pero yo también quiero estar contigo. Naruto profundizó el beso, empujándola hasta que estuvo sentada en el mostrador. Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre si esto es una buena o una mala idea, murmura. Lo entenderás con el tiempo. Tú eres terco, pero yo soy más terco que tú, se ríe Naruto. No puedo discutir eso, sonríe. Te amo. Él le devuelve la sonrisa. Naruto, no me hagas decir eso. De repente salta del mostrador como si fuera a salir corriendo. Suki, ¿qué pasa? La mira completamente desconcertado. Todos a los que les dije eso están muertos. No me hagas decírtelo a ti. Los ojos de Suki estaban abiertos de par en par por el horror. Suki, eso no fue porque los amabas. Fue porque el pueblo aisló a tu familia y tu familia planeó un golpe de estado. No tuvo nada que ver con que los amaras, le dice. No probemos esa teoría, le suplica Suki. Estás bromeando, Naruto parpadea. No lo soy. Ella le espeta, con el Sharingan destellando. Suki, está bien, no tienes que decirlo. El hecho de que te estés poniendo tan nerviosa me dice todo lo que necesito saber. Suki, puedes decir las palabras exactas más tarde. Pero no vuelvas a escaparte. La agarra y la atrae hacia sus brazos. Gracias. Suki se acurruca en sus brazos. Así que todavía tienes las vendas. Mira sus brazos. Ah, ¿sí? Pregunta ella. ¿Querías probar eso de jugar al médico? Naruto sonríe. ¿Por fin entiendes lo que eso significa? Ella resotla divertida. Bueno, más o menos. Entiendo que es algún tipo de juego erótico. La cara de la rubia probablemente estaba más roja que los amados tomates de Suki en este punto. Tal vez, si llegamos a ese punto, deberíamos empezar con lo básico. Probablemente eso sea un poco avanzado para ti. Tienes dos modos. Oblivious Angelic Yogi, dice. Uh, ¿y dónde se sitúa Playa Inductor en esa escala? Pregunta. Aproximadamente tres cuartas partes del camino entre el ángel y el Kyuubi, con el Kyuubi más cerca, responde Suki sin pestañear. Oh, es bueno saberlo. Pero puedo encargarme de ello, si es algo que quieres hacer. Naruto cruza los brazos a la defensiva. Tal vez. Inclina la cabeza como si lo estuviera considerando. Quizás pueda trabajar con ello, dice. Por cierto, no pienses que porque me diste flores recibirás eso automáticamente. Suki pone los ojos en blanco. Entonces, ¿ahora vas a fingir que no lo quieres? ¿Quién fue el que amenazó con quemarme los calzoncillos y gimió mi nombre? Se burla de ella. Eso no fue jugar limpio. Fue el turno de Suki desonrojarse. Todo vale en el amor y en la guerra y definitivamente somos ambas cosas. La besa. MMM, eso es verdad, murmura a ella y le devuelve el beso, pasando los dedos por su cabello. Habían pasado algunos días desde la confesión de Naruto y la casi confesión de Suki. Se habían adaptado a una especie de rutina. La mayor parte del tiempo llevaban una vida normal con muchos besos de por medio, siempre que había una oportunidad. Ninguno de los dos se había atrevido a ir más allá. Sin embargo, Naruto estaba feliz. Besar a Suki por sí solo era, realmente no tenía palabras para describirlo. Solo sabía que quería hacerlo una y otra vez. Eso y que Suki finalmente se estaba abriendo a él, al menos un poco. Podía engañarla para que lo hiciera, si le hacía preguntas entre sus besos apasionados. Buenos días, murmuró ella durante el beso cuando se despertaron en los brazos del otro. Buenos días, le devolvió el beso. Podría acostumbrarme a esto, interrumpió el beso tirando juguetonamente de su labio inferior con los dientes. Sí, Suki. Pregunto. MMM. Pasó los dedos por su cabello. ¿Sabes cuánto te extrañé mientras no estabas? ¿Pero alguna vez pensaste en mí cuando no estabas? Naruto sabía que la pregunta probablemente la había sorprendido, pero tenía que saberlo de todos modos. Estabas en mi mente casi tanto como Itachi. Ambos me atormentaban constantemente, admitió mientras lo besaba con una pasión desgarradora. Naruto gimió durante el beso. Suki había sido gentil cuando lo llevó al límite esa noche, pero desde entonces, sus besos habían sido más agresivos. Era casi como en sus días en la academia, cuando competían por todo. En este caso, resultó ser quien tenía el control de sus besos. Sin embargo, a Naruto no le molestaba. Amaba a la gentil Suki, por rara que fuera. Y amaba a la ruda Suki. ¿Qué quieres decir con eso? Él rompió el beso y la miró, jadeando ligeramente. Itachi, porque pensé que había matado a nuestro clan por nada. Quería venganza. Tú, porque, recordé la expresión de tu rostro cuando me fui. Te lastimé. Me sentí culpable y te odié por eso, confesó. Oh Naruto se sintió aplastado. Bueno, pensé que lo había hecho de todos modos. Quería odiarte tanto. En realidad, me odiaba a mí misma más que a nada. No podía romper mi vínculo contigo. Pensé que me debilitaba. Continuó y parecía tan sorprendida como Naruto, mientras las palabras seguían saliendo de su boca, como si se hubiera roto una especie de presa y las aguas de la inundación estuvieran azotando. Suena como si hubieras cambiado de opinión, la rubia la miró esperanzada. Lo hice. Me hizo más fuerte. Siempre me empujabas, así que yo te empujaba de vuelta. Le besó el cuello. Ah. Suki. Se retorció salvajemente y comenzó a comprender por qué Suki era tan vocal cuando marcaba su cuello, maldita sea, se sentía bien. ¿Cómo se siente estar en el lado receptor? Suki sonrió mientras mordía suavemente. Realmente jodidamente bueno. Gruñó Naruto. Es bueno saberlo. Probablemente debería empezar a preparar el desayuno, reflexionó y se bajó de él. Espera, ¿eso es todo? ¿Vas a detenerte así como así? Naruto hizo todo lo posible por no quedarse boquiabierto mirándola. MMM, a menos que prefieras ir a tu misión sin desayunar. Suki tuvo la audacia de encogerse de hombros. Al diablo con la comida. Vuelve aquí. Naruto la miró con mala cara. MMM, siempre fuiste una aprendiz lenta. No eres tú quien manda aquí. Ella se paseó con un seductor balanceo de caderas que Naruto estaba seguro de que usaba deliberadamente para burlarse de él. Maldad. Resopló y la siguió. Si querías algo dulce y azucarado, debiste haber elegido a Hinata. Suki extendió la mano para abrir el armario. ¿Aún estás, enfadada por ella? Suki, nunca hice nada con ella. Es solo una amiga. Una buena amiga. Pero eso es todo. Naruto la miró con incredulidad. Sé que no lo hiciste. Pero ella aún así te quiere. Suki sacó una sartén. Eso no importa. No la quiero a ella. Te quiero a ti. La besó. MMM por ahora, le devolvió el beso. Para siempre. La empujó hacia la encimera. A veces me da miedo, admitió. ¿Qué hace? Naruto se sintió completamente desconcertado. ¿Qué podría perderte? Confesó la morena. No lo harás, prometió y la besó. Sí, definitivamente estaban progresando. Naruto supuso de una manera retorcida que debería estar agradecido con el consejo. Sin ellos, él y Suki probablemente nunca se habrían dado cuenta de sus sentimientos mutuos. Suki sonríe mientras entra a la casa. Le habían encomendado una misión sencilla. Solo hacer guardia, lo que significaba que no era una misión que durara toda la noche. Esto significaba que podría dormir en los brazos de Naruto esa noche. Era algo a lo que se había acostumbrado y comenzaba a irritarse si le encomendaban misiones que tardaban más de un día en completarse debido a eso. El último Uchiha estaba un poco perturbado por la rapidez con la que ella se estaba volviendo dependiente de su toque para sentirse contenta, pero ya era demasiado tarde para preocuparse por eso. Naruto, ¿estás en casa? Grita. Cuando no recibió respuesta, se encogió de hombros. Eran apenas las 5 pm probablemente estaba ayudando a Kakashi con el papeleo. Con ayudar se refería a que el holgazán de locaje no había aparecido y Naruto se dejó engañar. Cuando esto sucedía, normalmente no llegaba a casa hasta después de la puesta del sol. Naruto era realmente pésimo con el papeleo. Era más difícil saber quién era menos apartamento para ese aspecto del trabajo, Kakashi o Naruto. Naruto. La última Uchiha decidió utilizar este tiempo de forma productiva. Un buen baño de burbujas caliente sonaba bien. Después de eso, miraría a su alrededor para ver qué podía preparar para la cena. Afortunadamente, la dieta de Naruto ya no se basaba en un 90% de ramen y raciones ninja. Más bien, en un 50%. Un baño suena bien. Se dirige al baño para darse un agradable y caliente baño. A Naruto le gustaba su comida. El rubio no era bueno fingiendo. Si no lo fuera, ella lo sabría. Pero pensó que probablemente él habría comido lo que ella hubiera preparado, incluso si lo hubiera quemado hasta dejarlo crujiente. En secreto, pensó que a él le gustaba que ella hiciera algo tan doméstico y estaba feliz de ver que le importaba. Bueno, Suki tenía razón en parte. Naruto estaba con Kakashi. Sí, estaban haciendo papeleo. Por una vez, el ocaje de cabello plateado estaba haciendo al menos una parte. Sobre todo porque había decidido usar esto como una astuta estratagema para interrogar a Naruto, sutilmente. Según los últimos rumores, tú y Suki sois los nuevos Romeo y Julieta. Afortunadamente, sin la parte de la muerte, se ríe Kakashi. Un sí, algo así. Naruto se sonroja levemente. Así que ya no son solo ustedes dos los que fingen, observa el ninja de cabello plateado. ¿Qué te hace decir eso? Exigió saber la rubia. Naruto, te estás sonrojando. Tiene que haber algo por lo que sonrojarte. ¿Y qué pasó? Firma otro formulario de autorización. Maldita sea, ¿cuántos de estos hay? Se preguntó. Está bien. Sí, ahora es real. Simplemente sucedió. Por favor, no me pidas detalles. Suplica. Ya veo. Bueno, ya era hora. Sabía que esto sucedería desde tu primer día en el equipo 7. Eso o se matarían entre sí, añade como una ocurrencia posterior. Vaya, gracias. Tu confianza en nosotros es muy conmovedora, se burla Naruto. Más de una vez pareció que sería la segunda opción, pero estoy muy feliz de que ustedes dos hayan, decidido actuar sobre toda esa tensión sexual acumulada que han acumulado a lo largo de los años. Si hubiera sabido que ese era el caso, les habría dado el mes libre. Sí, un mes parece adecuado. Siempre han tenido tanta energía y Suki está lejos de ser una Shikamaru. La ninja Copicat en realidad se ríe. No es así. Ojalá lo fuera. Aparte de esa noche, todo ha sido besos, caricias y abrazos. Sí, ella se acurruca. Naruto se ríe de esa última parte. No puedo imaginarme a Suki abrazándome, pero nunca me has mentido antes. ¿Qué pasó esa noche? Kakashi levanta una ceja. Eso no es asunto tuyo, gruñe Naruto. Ah. Bueno, algo sexual sin duda, pero aún conservas tu inocencia. Kakashi mira a Naruto de arriba abajo como si esperara que eso estuviera escrito en la frente del rubio o algo así. No puedes saberlo con solo mirar a alguien, suspir a la rubia exasperada. Confía en mí, Naruto. Puedes hacerlo una vez que sepas qué buscar. Bueno, si necesitas algunos consejos, yo, como tu sensei, estaré más que feliz de ayudarte. Suki siempre me ha parecido similar a un gato. Es muy independiente y evitará a la mayoría de las personas. Pero si las acaricias de la manera correcta, buscarán tu atención. Eso o las sobornas con comida. ¿Has probado con tomates? Sugiere Kakashi amablemente. Kakashi, sé que le gustan los tomates, pero no le gustan tanto. Naruto se ríe. No, no. Dudo que eso por sí solo sea suficiente para hacerla receptiva, pero la pondría de buen humor, lo que te permitiría hacerla así, explica Kakashi. Tal vez. Pero está bien. Quiero decir, nos casaremos cuando su brazo esté curado. Entonces, ¿tal vez ella es del tipo que prefiere esperar hasta el matrimonio? Se pregunta en voz alta. Naruto, dudo que sea eso. Sakura podría aferrarse a esas nociones románticas tan anticuadas. Sin embargo, parece muy poco probable que Suki lo haga. Kakashi sacude la cabeza como si pensara que Naruto estaba siendo adorablemente ingenuo. Oye. Es posible. Ella se acurruca. No me lo esperaba. Así que tal vez, el rubio defiende su razonamiento. Supongo que todo es posible. ¿Qué tal si la llevamos a algún lado? Una cita real podría hacer maravillas para que la relación parezca más real para ambos, sugiere Kakashi. Es una gran idea. Sí. Hablaré con ella al respecto. Gracias, Kakashi-sensei. Naruto sale corriendo de allí. Probablemente debería haber esperado hasta que termináramos con el papeleo para hacer esa sugerencia, suspira Kakashi impotente mientras se resigna a una noche aburrida. Oye, Suki. ¿Has vuelto? Grita Naruto. Estoy en el baño. Escucha la voz de Suki. Maldita sea. Era difícil concentrarse en la cita cuando las imágenes de ella en la ducha lo impactaron con toda su fuerza. Se dirige al baño. Bueno, más precisamente, se destaca en el pasillo. Perdedor, sabes que no tienes que hablarme a través de la puerta. Suki sonaba bastante divertida por toda la situación. Bueno, ya sabes, debo respetar tu privacidad, la rubia asiente sabiamente. No parecía importarte faltarle el respeto cuando me viste ducharme el otro día. Gaara me lo dijo. Ahora, sonaba bien, molesta. Maldita sea. Suki, te juro que puedo explicarte. No fue mi intención. Es solo que no cerraste la puerta, así que asumí que el baño no estaba ocupado. No es como si estuviera tratando de espiarte. Naruto traga saliva. Está bien, Naruto. Estaba más enojada porque me dejaste creer que alguien había entrado a nuestra casa, que porque te diera una paliza. Ya lo superé. Sé que simplemente no querías una paliza, ofreció. Oh, bien. Naruto suspira aliviado. Además, no sería justo tenerlo en cuenta. Te escuché. Me viste, razona. Sí, exactamente, dice. Vamos, estoy cansada de gritar, le informa. Está bien, entra al baño. Era un baño de burbujas, así que lo único que vio fueron sus hombros cremosos y la parte superior de sus pechos. Las burbujas estaban apiladas bastante alto. Se preguntó cuánto durarían. Sintió que una oleada de orgullo lo invadía. Ella era suya. Esta hermosa mujer era su prometida. La palabra todavía le sonaba extraña, incluso en su cabeza. Naruto se golpea mentalmente por esos pensamientos. Eso tenía que ser la influencia del Kyuubi. No había forma de que sonara tan parecido a un cavernícola por sí solo. ¿Verdad? No esperaba que volvieras tan temprano. Así que no se trataba de papeleo. No parecía tener ni un poco de vergüenza de bañarse delante de él. Lo fue, pero me dejó salir antes. Pensé que tal vez podríamos ir a algún lado con los otros novatos. ¿Sabes, una cita doble, pero con más gente? Pregunta. Déjame aclarar esto. ¿Me estás invitando a salir, con casi una docena de personas más acompañándome, después de que me propusiste matrimonio? Suki le lanza una mirada bastante incrédula que decía. ¿Estás bromeando, verdad? Sí, sé que está un poco fuera de lugar. Pero sería bueno que volvieras a conocer a todos. Naruto le sonríe. ¿Volver a conocerlos? Apenas los conocía cuando estuve aquí, a excepción de Sakura, responde. Una razón más para irse. Le dice con picardía. Tengo una idea mejor, Suki lo arrastra hacia la bañera con ella. Suki. Grita en estado de shock. Podríamos ir con ellos al cine o... Podríamos quedarnos aquí. Solos. Juntos, murmura empujándolo para que quede acostado en la bañera y se siente ahorcajada sobre su cintura. Naruto pudo ver bien. Las burbujas cubrían la mayor parte de su cuerpo, pero por alguna razón eso solo hacía que se pusiera más caliente. Era una suerte que las burbujas se acerraran a su cuerpo de esa manera. Nunca antes había sentido celos de las burbujas. Suki, lo digo en serio. Sería bueno que intentaras hacer amigos. Bueno, además de mí, insiste. No necesito a nadie más que a ti. Le lame la oreja con fuerza. Suki, eso no es pelear de manera justa, gruñe. Entonces defiéndete. Castígame, ronronea en su oído, mordisqueándolo y luego se mueve hacia abajo para succionar su cuello. No me tientes o no podrás caminar durante una semana, le advierte. Suki parpadea e inclina la cabeza. MMM, sí, sus dientes se estaban afilando. La morena se dio cuenta de que estaba cerca de sacar a relucir su lado animal. Bueno, eso siempre era, divertido. Sin embargo, Naruto no parecía querer dar un paseo por el lado salvaje. ¿Le preocupaba lastimarla? PFT. Ella no era frágil. Eres bastante arrogante para alguien que nunca lo ha hecho antes, murmura y apoya la cabeza en su hombro, moviéndose para quedar sentada en su regazo. La inexperiencia no parecía ser un problema la última vez que estuvimos juntos, gruñe oscuramente y Suki se estremece. Lo mismo digo yo, en realidad sonaba un poco sin aliento. Así que vamos, al menos dale una oportunidad. Naruto le besa el cuello. MMM, no. No voy a ir y punto. Dice ella. ¿Estás segura? Él la muerde, haciéndola gemir. P positivo. Es estúpido. Nos conocemos desde que tenemos 5 años. No necesitamos salir para conocernos. Podemos hacerlo aquí, afirma. Suki, quiero que tengas amigos. Quiero que seas feliz. Se sorprende a sí mismo al deslizar sus manos sobre sus pechos. MMM, estoy feliz. Te tengo a ti. Es todo lo que necesito. Y. ¿Me llevo bien con Gaara? Pregunta. Sí, quizás demasiado bien. Me refiero a si te está contando lo de la ducha, murmura. Aún cuenta, argumenta. ¿De verdad no quieres ir? Pregunta. ¿Se vale? Responde ella con una pregunta propia. Sí, probablemente. ¿Por qué? Pregunta Naruto. Es, espeluznante, con esa actitud de la primavera de la juventud. Es ruidoso. Me duelen los oídos. No voy a ir. Asiente como si todo eso fuera obvio. Creo que estamos viviendo nuestra primera pelea de pareja, se ríe. Es más bien un desacuerdo. Estoy seguro de que verás las cosas a mi manera, sonríe el último Uchiha. Está bien. Creo que sé cómo podemos resolver esto. Una apuesta. Naruto le devuelve la sonrisa. Estoy escuchando. Suki lo mira como si temiera que la rubia pudiera morderla. Una vez que salgamos de la bañera y estés en la cama, te daré placer en menos de un minuto sin usar mis manos. Si lo hago, te vas. Si no lo hago, bueno, no sé. ¿Qué te gustaría? Pregunta. No hay forma de que ganes esa apuesta. Eres buena, pero nadie es tan bueno. HMM, Suki se pregunta qué quería como premio. Oh, vamos, tiene que haber algo que quieras. Naruto le lanza una mirada alentadora. Había, pero ella no iba a pedir eso por una apuesta tan trivial. Eso y bueno, siempre había querido visitar las aguas termales de la Tierra del Té. Cuando pierdas, puedes pedirle a Kakashi que nos dé un tiempo libre y podamos ir juntos al país del Té. He oído que sus aguas termales son increíbles, se ríe. Maldita sea. Ahora tengo la tentación de perder a propósito, murmura Naruto. MMM, sabía que verías las cosas a mi manera, sonríe con picardía. No me malinterpretes, todavía seguimos haciéndolo. Es una cuestión de principios. Unas vacaciones allí suenan geniales, pero esto es más importante a largo plazo, le asegura la rubia. Eres tan terca. Suki pone los ojos en blanco. Menos mal que lo soy. De lo contrario, no estaríamos aquí. Sale del Yakuchi y abraza a Suki. Ella se sonrojó intensamente. Las burbujas desaparecieron rápidamente. Naruto no pudo resistirse a besarla mientras la llevaba a su habitación. Advertencia de Kal. Lima final no fueron exactamente 39 segundos, pero creo que hice el trabajo de todos modos, se burla. Maldita sea, eres bueno en eso. Si eres tan bueno con las manos, no puedo esperar a ver lo que puedes hacer con la boca, Naruto jadea, tratando de recuperar el aliento. Estabas demasiado excitada. No habrías durado ni 5 segundos si te hubiera tomado en mi boca. Suki se sonroja. Probablemente no, pero vaya 5 segundos que hubieran sido. Además, verte sonrojarme es más que suficiente. Naruto sonríe alegremente. No me sonrojo, protesta ella. Sí, lo eres. Es muy lindo. La besa. Ella sacude la cabeza y le devuelve el beso. Da igual. Sabía que se estaba sonrojando, pero al menos tenía que fingir lo contrario, por el bien de su reputación de chica ruda. Eso de alguna manera anuló el propósito del baño, murmura. Supongo que sí. Podríamos tomarnos otro baño juntos si quieres o una ducha, si quieres. La rubia suena esperanzada. La ducha podría ser divertida. Te corro una carrera hasta llegar allí. Ella sale disparada. Ey, eso es trampa. Naruto corre tras ella. ¿Estás seguro de que no puedo disuadirte de esto? Suki murmura en el oído de Naruto mientras se preparaban para encontrarse con los otros novatos y hermanos de la arena para su noche de cita. Estoy seguro. Suki, perdiste la apuesta. Ánimo. No me digas que eres una cobarde que no soporta ir al cine con sus amigos, se burla Naruto. Puedo manejarlo. Simplemente no quiero. Prefiero quedarme en casa. Contigo. Sola. Ella le lame la oreja. Eso no es justo y lo sabes. Naruto gruñe mientras considera cancelar. MMM, ya lo sé. Por eso tú eres el héroe de esta historia y yo soy la chica mala. Sonríe con aire de suficiencia. Suki, mueve ese culo sexy o les diré a todos que te gusta acurrucarte, amenaza. No lo harías. Se cruza de brazos a la defensiva. Lo haría. Así que muévete. No queremos llegar tarde. No somos Kakashi, reflexiona. Eso es pelear sucio, gruñe, hace un movimiento de cabello y le hace un gesto obsceno mientras comienza a caminar fuera de la casa. Esa oferta no tiene precio, dice Naruto riendo y corre tras ella. Realmente eres un perdedor, dice ella y sacude la cabeza. Mientras tanto, en el cine al aire libre, Gaara estaba usando obedientemente su estatus de Kage para conseguirles a todos un buen lugar que fuera lo suficientemente grande para albergar a su enorme fiesta. Ah, había algunas ventajas de ser un Kage. Wow. Eso es genial, hombre. Kiba le da una palmada en la espalda. Punto 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 Gaara mira a Kiba como diciendo ¿Por qué me tocas? Solo está siendo amigable le murmura Inata a Gaara. Oh, pensó Gaara, a la mierda, y le dio una palmada en la espalda a Kiba, haciendo que el amante canino volara. Quizás la próxima vez hazlo un poco más suavemente, sugiere. Entendido. La pelirroja asiente sabiamente. Sí, bueno, lo intentaste. Eso es lo que importa. ¿Entonces crees que lo de Naruto y Suki es real? Pregunta Kiba. A juzgar por el hecho de que están caminando hacia nosotros y Naruto tiene su mano en el trasero de Suki, diría que sí, observa Shikamaru. ¿Qué? De ninguna manera. Kiba parpadea mientras mira la escena que se desarrolla ante él. Es real. Estaban juntos en la floristería. Ino asiente con la cabeza con determinación. ¿Se te ocurrió que Suki podría haberte mentido? Si nos sorprende a todos al hablar. Supongo que es posible, pero Naruto es un mentiroso terrible, interviene Choji. Bueno, en realidad solo hay una manera de resolver esto. Después de la película, llevarlos a la noche de chicas y chicos, dice Temari. No hay manera de que Suki acepte eso, señala Kankuro. Lo hará si Naruto se lo pide. Gaara se encoge de hombros. ¿De verdad lo crees? Pregunta Tenten. Lo sé. El pelirrojo pensó que se trataba de un hecho bastante obvio, pero no le importó señalarlo. Ni se te ocurra pensar en escaparte, murmura Naruto en su oído, apretando su agarre en su trasero. Me conoces demasiado bien. Espera, ¿es Hinata la que aparece junto a Gaara? ¿De verdad la invitaste a ella aquí? Prácticamente gruñe. No fue idea mía, pero ella es miembro de los Rokinine. Tiene tanto derecho a estar aquí como nosotros. Protesta. Eso fue pura crueldad. Vernos juntos la va a destrozar. Me voy. Suki mira hacia la puerta, lista para salir corriendo. Ella simplemente tendrá que acostumbrarse a vernos juntos. Naruto guía a Suki hacia los demás. Naruto podía ver por la tensión en los hombros de Suki que ella planeaba correr. La envolvió con ambos brazos y la atrajo hacia su pecho. Para los demás parecía un abrazo amoroso, pero el verdadero mensaje estaba claro para Suki. No irás a ninguna parte. Ni siquiera lo intentes. Todos los observaban con mucha atención. No es que a Suki le importaran sus opiniones, pero era incómodo. Se retuerce y Naruto le da un beso en la cabeza. Tranquila, todo está bien, susurra. No me gusta esto. Nunca debí haber hecho esa apuesta, refunfuña. Será más fácil, sus ojos se suavizan. Maldita sea. Se suponía que esto ayudaría. No que la obligaría a retirarse de nuevo. Tal vez había insistido demasiado, pero quería que los demás la aceptaran de nuevo y Kakashi había dicho que ayudaría. Siempre has sido un mal mentiroso. Ella sonríe suavemente y se inclina para depositar un casto beso en sus labios. No miento promete. Vaya, supongo que es real. Kiba se acerca asombrado. Oye, Kiba. Sí, lo es, sonrió Naruto. Bueno, supongo que después de todo eso, de alguna manera tenías que estar enamorado o simplemente suicida, dice el amante de los perros. Créeme, yo también me lo he preguntado un par de veces. Suki intenta lo mejor que puede para no reírse ante ese comentario. Entonces, ¿cómo está tu brazo? Kiba la mira incómodo. Estaba bastante claro que se sentía mucho más cómodo con Naruto, pero al menos estaba intentando hablar con Suki. Naruto tenía que reconocerle ese mérito. Mientras no intente moverlo demasiado, no habrá problema. Tsunade me dio unos analgésicos muy potentes y Naruto me lo ha estado frotando, dice. ¿Eso es todo lo que frota? Kiba se ríe. Kiba. Dios mío, ¿estás intentando que te maten? Naruto mira a su amigo como si el amante de los caninos hubiera perdido la cabeza. No está mal. Ella sonríe y se inclina hacia Naruto. ¿Entonces eres sociable cuando hay chistes sucios involucrados? El rubio mira a su casi amante con incredulidad. Querías que hablar con ellos. Así que estoy hablando, dice con indiferencia. Sí, claro, responde el ninja de ojos azules con escepticismo. Y no, eso no es todo lo que frota. Es sorprendentemente bueno con sus manos y aún mejor con su boca. Supongo que el hecho de que nunca se calle, hizo que su lengua sea más flexible. Suki obviamente estaba tratando de hacer que Naruto se sonrojara más que uno de sus amados tomates. Vaya. ¿En serio, Naruto? Kiba parpadea. Suki sonríe. Estaba muy contenta de haber dado vuelta a la situación. Ahora Naruto podría ser el que se retuerza. Se lo merece. Naruto no podía creerlo. Suki estaba hablando de su vida sexual, bueno, casi de su vida sexual con Kiba. Y estaba sonriendo. Lo hacía para sacarlo de Kishio. O, iba a vengarse de ella más tarde. A juzgar por el hecho de que Suki está sonriendo, diría que ustedes dos, han llegado a un entendimiento. Pregunta Gaara. Sí, se podría decir eso, dice Naruto. Aparentemente, dicha comprensión involucraba la lengua. Kiba mueve una ceja. Están comprometidos. No puedes escandalizarte de que tengan intimidad, razona Gaara. Un poco. Me refiero a Suki. Ella siempre ha sido una princesa de hielo. Lo cual es extraño porque es de un clan de fuego, dice Kiba. Justo cuando estaba empezando a tolerarte, suspira Suki. Se escuchó un ruido sordo. Inata se había desmayado. Había oído algo de eso. Desafortunadamente, le aprovechó ese momento para entrar corriendo y ayudar a la heredera Yuga Kaida. ¿Qué pasó? Pregunta. Eso es lo que me pregunto, dice Ino. Tengo que admitir que también siento curiosidad, añáde Tenari. Lo mismo digo, dicen Tenten, Shikamaru y Choji, mientras Shinoa siente con la cabeza en señal de acuerdo. Inata escuchó a Suki hablar sobre los detalles íntimos de su relación con Naruto. Fue demasiado explícito para su gusto, resume Gaara. Oh. Así es. El amigo Naruto está comprometido con Suki. El poder de la juventud y el amor pueden conquistar cualquier cosa. Comienza le. Maldita sea. Ya lo lograste, Gaara, gruñe Suki. Lee nunca se callará ahora. ¿Cómo lo apagas? Pregunta la pelirroja. No puedes. Simplemente tienes que dejar que siga su curso, dice Tenten. Es una historia de amor épica sobre cómo superar una tragedia y reencontrarse. Grita Lee. Para entonces, los demás espectadores del cine estaban mirando a los novatos y a los hermanos de arena de forma extraña. Lee estaba gritando. Suki mira a Gaara como si fuera una pequeña ayuda. Gaara asiente y usa la arena para amordazarlo. Lee, si no te callas, te destrozaré. Otra vez, le informa el cacer Kage. Lee traga saliva y asiente rápidamente para demostrar que ha entendido. El joven Kage le dice que la película está a punto de empezar y todos se sientan o encuentran un lugar donde pararse. A los pocos minutos de comenzar la película, Naruto arrastra a Suki hacia el fondo, donde había un hermoso pino. Eso fue algo bueno. Todavía era invierno y la mayoría de los árboles ya no tenían hojas que les brindaran protección y algo de privacidad. Naruto, ¿qué demonios? Pregunta ella. No puedo creer que le hayas dicho todo eso a Kiba. Dice. Solo me estaba divirtiendo. Nos vamos a casar. Creo que todos se dieron cuenta de lo que hacen los esposos y las esposas entre sí. Además, me gusta jugar con el chucho. ¿Viste la expresión de su rostro? No tenía precio. Sonríe. Suki, tienes mucha suerte de que haya un montón de gente ahí. Naruto le lanza una mirada sucia. Advertencia escena Naruto Kyuubi ¿Por qué es eso? Ella deja escapar un jadeo de sorpresa cuando Naruto la empuja contra el árbol, su cara contra este y su espalda hacia Naruto. Te dejé salirte con la tuya en muchas cosas. Te perdoné por dejarme dos veces, le gruñe el oído. ¿Sabías que volvería la segunda vez? Responde ella, temblando al sentir su aliento caliente contra su piel. Aún cuenta. ¿Sabes cuánto te extrañé cada maldito día? Me preocupaba que te hubiera pasado algo. Le mordisqué a la oreja. No, no necesito que me protejan. No había motivos para preocuparse, dice. Me preocupé porque me importas. Como decía, te perdoné por eso. Diablos, incluso te perdoné por tomar mi brazo y tratar de matarme, continúa, sus manos ahora se deslizan desde su espalda hasta sus caderas, haciendo que Suki se estremezca nuevamente. Para ser justos, también te llevaste el mío, pero tienes razón, murmura. No, eso no es justo. Porque nunca hubiera peleado contigo si no me hubieras atacado. Soporto que seas una malvada provocadora. Porque se siente tan bien cuando me tocas, cuando te toco, incluso si sé que no vamos a terminar y voy a terminar sintiéndome frustrado. Continúa, con las manos apoyadas en su trasero y le da un suave beso en la nuca. Oh, como si no fueras un provocador, señor. 39 segundos. Gruñe ella e intenta zafarse de su agarre. Si me lo hubieras pedido, no me habría detenido ahí. Incluso aguanté tus problemas con Inata. Porque estaba feliz de que te importara lo suficiente como para estar celosa. La mantiene firmemente inmovilizada. Te pusiste celosa porque olía a ninja al azar. No puedes quejarte de que yo esté celosa de ella, protesta indignada. Pero no voy a aguantar que hables de lo que hacemos con otros hombres. Porque sé que por un segundo te imaginó desnuda. Sé que no fue su culpa. Sé que solo estabas bromeando. Pero cuando lleguemos a casa, te marcaré. Le dice. Fin de la escena de Naruto y Kyuubi. Suki traga saliva. No estaba muy segura de lo que quería decir con marcarla. Pero sabía que aparentemente había desencadenado un episodio influenciado por el Kyuubi. Era extraño. El Kyuubi no la apreciaba tanto porque odiaba a Madara y ella era su descendiente, pero claramente los rasgos del zorro sí influyeron en Naruto. Naruto, ¿qué quieres decir con eso? Pregunta y Naruto la hace girar y la besa. Ya lo sabrás. Te gustará, dice. Suki le devuelve el beso. Tal vez solo quería darle más chupetones. La rubia realmente parecía disfrutar marcando su cuello. Parecía que habían pasado unos minutos, pero en realidad eran más bien dos horas, oyeron un sonido de tos. Naruto miró a su alrededor y vio a Gaara. ¿Qué es? Pregunta. Espero que esto sea contraproducente, pero parece que los hombres y las mujeres quieren dividirse en grupos. Las mujeres quieren una noche de chicas y los hombres una noche de chicos. Al parecer, la participación es algo así como obligatoria, afirma. Maldita sea. Está bien. Me iré. Te veré más tarde esta noche. Naruto mira a Suki antes de dirigirse a buscar sus cosas. Suki, sus ojos estaban rojos, observa a Gaara. Lo sé, dice ella. Esa es la influencia del 9 colas. ¿Qué pasó? Pregunta el kazecaje. A veces, cuando se excita, cambia un poco. Sus ojos, sus dientes, su chakra, se vuelven ligeramente diferentes. Pero está bien. Honestamente, es un poco erótico, murmura la última parte. Nunca tuve ese problema. Por otra parte, mi demonio me fue quitado cuando era más joven que Naruto ahora y no tenía un amante. Aún así, estoy preocupado, admite. Estaba un poco celoso de Kiba. Naruto dijo algo sobre marcarme. Aunque creo que solo se refiere a chupetones, continúa. No se refiere a chupetones. Sinceramente, no creo que estés preparada para eso. No creo que seas capaz de someterte de esa manera, observa la pelirroja. ¿De qué estás hablando? Pregunta con cautela. La biología y la psicología de las bestias con cola son diferentes a las nuestras. Para ellas, se aparean de por vida. Para elegir una pareja, la marcan. Generalmente con un mordisco en el cuello, explica el cacercaje. ¿Quieres morderme en el cuello? Ya lo ha hecho antes. No es que haya sido tan fuerte, pero igual, contraataca. Esta mordedura contendría su chakra. Sería una marca permanente. Les permitiría sentir al otro, presumiblemente dentro del alcance, comunicarse mediante el pensamiento, compartir chakra, sanarían más rápido y su tasa de fertilidad sería más alta de lo normal hasta que engendraran a su primer hijo. También reduciría su deseo y el de él por los demás a nada, afirma. Dijiste que yo no era, capaz de someterme de esa manera. ¿Qué quisiste decir? Todo eso suena como algo bueno. Además, de todos modos no quiero a nadie más que a él, dice. Debido a que él es el único que tiene un demonio en esta relación, su chakra naturalmente será más dominante. Si no fuera por la marca del Kyuubi, no sería posible. Él podría, ¿cómo decirlo? Podría obligarte hasta cierto punto. No es esclavitud. Es solo que, bueno, estarás mucho más inclinado a ser antinaturalmente dócil si él decide hacer valer su autoridad. Explica Gaara. Él llevaría los pantalones y esto es una especie de versión jodida de una boda demoníaca, resume Suki. Básicamente, dice Gaara y se frota la nuca tímidamente. Suena bastante bien, aunque no sé si es una obligación, admite. ¿De verdad podía ceder tanto control? Confiaba en Naruto, pero era demasiado poder para entregárselo a alguien. Oye, Gaara. ¿Estás listo para ir? Dice Naruto cuando regresa. Sí, estoy listo, se va con Gaara. Suki suspira. Las otras mujeres se acercaban a ella. Afortunadamente, Inata se había escabullido en algún momento durante la película. La peli azul no parecía querer estar cerca de Suki, más de lo que ella quería estar cerca de Inata. Gracias a Dios por los pequeños milagros. La noche de chicos resultó ser una fiesta de copas en uno de los bares. Gaara y Naruto estaban sentados uno al lado del otro, viendo a los miembros masculinos y a los restantes de los nueve novatos emborracharse mucho. Los resultados fueron divertidos, pero Gaara sintió que tenía que intervenir. Suki nunca se iba a someter a una marca. Naruto tenía que saberlo. Naruto, sé lo que planeas hacer con ella. Ella ya lo sabe. Se lo dije. Suki me preguntó qué querías decir con marcar, le advierte a su mejor amigo. Se lo dijiste. ¿Qué te dijo? Pregunta. Ella piensa que la mayoría de los efectos son positivos, aunque es comprensible que le dé un poco de miedo ser la sumisa en la relación, responde el cacécaje con sinceridad. Ya me lo esperaba. Pero no tiene por qué ser así. Nunca abusaría de ello. La amo. A veces, simplemente me vuelve loco. No quiero convertirme en Kidubi y asustarla. ¿Sabes? Esto lo evitaría y nos acercaría aún más. El matrimonio humano no es nada comparado con un apareamiento. La voz de Naruto suena desesperada incluso para sus propios oídos. Si ella lucha por dominar, le hará daño. Incluso podría matarla, le advierte Gaara. Si realmente parece que lo está rechazando, me retiraré y la dejaré ser la dominante. Prefiero ser el sumiso y tenerla, que ser un dominante sin pareja, dice Naruto. Es posible, pero tendrías que ir en contra de todos tus instintos para hacerlo. ¿Estás seguro de que podrías lograrlo? Pregunta Gaara. Por ella puedo hacer cualquier cosa. Naruto asiente rápidamente. Las chicas fueron de compras. Suki odió cada minuto de eso. No tenía nada en común con esas mujeres. El lado positivo fue que encontró un vestido rojo de satén y encaje que planeaba usar para distraer a Naruto más tarde de esta idea de marcar. Naruto llega a su casa antes que Suki. Sonríe, enciende algunas velas perfumadas y pone pétalos de rosa en la cama. Naruto era un romántico de corazón y, en realidad, Suki era lo suficientemente observadora como para entender lo que quería decir. Era bastante difícil equivocarse en algo así. Naruto, ya estoy en casa. ¿Estás en casa? Pronto escucha a Suki gritar. ¿Sí? Estoy en nuestra habitación, responde. Guau. Suki entra en su habitación y mira con asombro la escena que había preparado para ellos. ¿Te gusta? Pregunta. Es hermoso. Muy dulce. Ella sonríe y le besa la mejilla. Bien. Me alegro de que te guste. Naruto la jaló hacia la cama, para que ella quedara sentada en su regazo. Me encanta, Suki lo rodea con sus brazos. Suki, sé que Gaara te contó sobre la marca. Dice. Te mencioné que hoy, mientras estábamos de compras, compré algo que creo que te gustará mucho. Lo mira fijamente, pestañeando. No intentes cambiar de tema. Sé que estás un poco recelosa al respecto. Pero sabes que te amo, ¿verdad? Naruto la mira con seriedad. Lo sé. De eso no he dudado desde que me lo dijiste. Apoya la cabeza en su hombro. ¿Y confías en mí? Continúa. Con mi vida, responde Suki. Entonces, ¿qué es? Pregunta suavemente la rubia. No me gusta la idea de cederle el control a nadie. Ni siquiera a ti, admite Suki. Lo sé, pero te amo y quiero estar contigo de todas las maneras posibles. Así no será más fácil saber si el otro también está en problemas, puntualiza. Hay muchos beneficios, según lo que describió Gaara. Lo reconozco, admite la morena. Además, ya llevamos un tiempo viviendo juntos. ¿Has sido feliz conmigo, no? Pregunta. Sí, soy más feliz que nunca. Pero tú tampoco tenías ningún tipo de correa demoníaca sobre mí, dice. No es una correa. Es más bien un anillo de bodas, replica la rubia. Sí, claro. Un anillo de bodas con un botón de control, murmura Suki. No abusaría de ello y no es absoluto. Es más bien como, una fuerte sugerencia. Naruto le sonríe un poco nervioso. ¿Te duele? Pregunta con cautela. Solo si luchas contra ello. Naruto le besa la frente. Si hago esto, quiero algo a cambio, dice con cautela el último Uchiha. ¿Quieres negociar? Pregunta el ninja de ojos azules y parpadea. Algo así. Tenía miedo de preguntar antes. No quería trivializarlo, pero estás pidiendo demasiado, murmura. Lo sé. Te estoy escuchando, le asegura Naruto. Un bebé, responde Suki. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver un bebé con todo esto? Pregunta la rubia confundida. Quiero uno. Uno de los nuestros. Me arrebataron a mi familia. Quiero uno nuevo. Tal como están las cosas ahora, si te pasa algo, vuelvo a estar sola, dice. Oh. Dice Naruto. Olvídalo. No debería haber preguntado. Fue una estupidez preguntar. Mira hacia otro lado. Pensé que, como solo estábamos fingiendo, eso no iba a pasar. Cuando nos convertimos en una pareja real, ni siquiera pensé en preguntar. Maldita sea, no puedo creer que no lo haya pensado antes. Por supuesto que ibas a querer eso, dice la rubia. No quieres. No pasa nada. No debería haberte preguntado así. Estuvo mal intentar sobornarte para que fueras padre, murmura. Suki se encontró inmovilizada contra la cama. Se retuerce debajo de Naruto. ¿Estaba enojado con ella por hacer eso? Era casi un chantaje. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Te amo. La besa. Oh, no te enojes entonces. Suki sonríe y le devuelve el beso. Naruto interrumpe el beso y se acerca a su cuello, lo que hace que la morena se arquee contra él. Lo sé, lo haces, jime ella. Nunca había pensado en eso antes. Me refiero a ser padre. Naruto le frota el brazo vendado. Lo entiendo. No quieres hacerlo. Está bien, Naruto, murmura. No lo digo yo. No lo había pensado antes. Pero ahora que lo has mencionado, quiero hacerlo. Tampoco tienes que aceptar la marca para que yo lo haga, dice. Espera, ¿en serio? Ella inclina la cabeza. Sí. En primer lugar, significaría que puedo hacerte el amor. Me gusta como suena eso. Le muerde suavemente el cuello. MMM, sí, ella está de acuerdo. En segundo lugar, te haría feliz. A mí también me gusta. Sus manos se deslizaron por sus piernas lenta y sensualmente. Sí, eso siempre es bueno, asiente ella. En tercer lugar, me gustan los niños, continúa y le quita la tanga. Siempre has sido buena con los niños. Konohamaru te seguía como si fuera tu sombra, admite Suki. En cuarto lugar, me gusta la idea de que estemos conectados de esa manera. Un símbolo viviente de nuestro vínculo, afirma. Yo también. No hagas que me arrepienta de esto, pero puedes marcarme. No lucharé contra ello, promete. No haré que te arrepientas. Lo prometo. Naruto captura los labios de Suki en un beso apasionado. Suki gime en medio del beso y envuelve con fuerza sus largas piernas alrededor de su cintura. La morena le devuelve el beso y hace que su propia lengua baile junto a la de él en un baile seductor. El mensaje fue claro. Atrápame si puedes. Tal vez las cosas siempre habían estado destinadas a terminar de esta manera. Tal vez las cosas siempre habían estado conduciendo a esto desde su primer beso accidental en la academia. Pensándolo bien, no importaba. Lo único que importaba era que ahora estaban juntos y que nada los volvería a separar. Advertencia limón. Fin del limón ¿Cómo te sientes? Le pregunta mientras acaricia su cuello, después de marcarla, y ambos alcanzaron su pico. Bien. Me siento muy bien, Murmura. Yo también sonríe Naruto. ¿Qué aspecto tiene la marca? ¿Solo marcas de dientes? Lo mira con curiosidad. No estoy segura, déjame ver. Naruto le aparta el cabello del cuello. Es azul y tiene un patrón en espiral, observa. Eso no suena tan mal susurra el último Uchiha. Te queda muy bonito. Mucho mejor que el sello de Orochimaru. La rubia sonríe con aire de suficiencia. Suki emite un sonido divertido y silencioso. Podría haber sido un resoplido, pero era difícil saberlo. Claro que todo te queda bonito, añade. Solo quieres volver a acostarte con alguien, sonríe Suki. Sí, pero sigue siendo la verdad, responde la rubia. Deberíamos haberlo hecho antes. Creo que tenemos que recuperar algo de tiempo perdido, ronronea y se sienta en su regazo, frotándose contra él. Sí, yo también, jime y se frota de nuevo. El resto de la noche transcurrió en el calor de la pasión. Suki perdió la cuenta de cuántas posiciones habían probado. Finalmente, se quedó dormida en sus brazos. Durmió con una sonrisa en el rostro. Sonríe y traza la marca por la mañana. Naruto sentía una oleada de orgullo y lujuria cada vez que la veía. Ella era suya. Suki tal vez no le hubiera dicho que lo amaba, pero él sabía que lo amaba. Ella nunca se habría sometido a él de esa manera si no lo hiciera o le hubiera pedido que le diera un hijo. Olvídate de un niño. Podemos tener doce, si ella quiere. Besa la marca. Eso fue increíble. Había pensado que la mano de ella sobre él era increíble, pero eso no fue nada. Eso fue solo un aperitivo. Toda la comida, wow. Mia. Acaricia a la bella durmiente que está a su lado. No sabía cómo iba a lograr mantener sus manos alejadas de ella otra vez. Así que sí, le daría tantos hijos como ella quisiera. La idea le atraía cada vez más. A él le gustaban los niños. Naruto nunca había pensado en tener uno propio antes. Había estado tan ocupado persiguiendo a Suki que cualquier pensamiento sobre el futuro que no fuera recuperarla, simplemente no se había hecho realidad. Ahora, sin embargo, tenía tiempo para pensarlo. Se preguntaba si sería un niño o una niña. Rubio como él o de pelo negro como la familia de Suki. Tranquilo, inteligente e introvertido como Suki. Tal vez sería extrovertido, ruidoso y lleno de energía como él. ¿Quizás una mezcla? Mientras Naruto meditaba sobre la posibilidad de ser padre, el consejo estaba haciendo todo lo posible para evitar que eso sucediera. Habían convocado una reunión de emergencia. Los rumores sobre Naruto y Suki se estaban extendiendo como un reguero de pólvora por la villa de la hoja y ahora comenzaban a extenderse a otras aldeas ninja. Es posible que solo estén fingiendo. Después de todo, tienen que estar casados de nombre. ¿Quizás solo están fingiendo ante el público? Sugiere uno. Eso es plausible. Aún más posible es que lo hagan simplemente para irritarnos. Es posible que ni siquiera compartan la cama en realidad. Otro asiente con la cabeza. No podemos correr ese riesgo, por eso me he tomado la libertad de tomar algunas precauciones, les interrumpe otro. ¿Qué hiciste? Preguntan. Simplemente eché al agua del pozo del distrito de Uchiha una sustancia química diseñada para evitar el embarazo. Es incolora, insípida y no tiene olor, explica. Eso es genial. Pero, ¿tiene otros efectos sobre la salud? Si ella se enferma, Naruto sospechará y también Kakashi, advierte. No, no lo es. También tiene el beneficio de ser temporal por naturaleza. Nunca se sabe cuándo la hoja podría necesitar la fuerza adicional que necesitan más portadores del Sharingan, dice. Buen punto. No confío en la perra Uchiha, pero esa no es razón para no aprovechar todas las armas de nuestro arsenal si es necesario. Dudo que esa alianza con las otras aldeas ninja dure, señala la concejal. Exactamente. Él la siente. Por la mañana, Suki se despierta con el olor a humo. Inmediatamente alerta, corre a la cocina. Parpadea. Parecía que Naruto había intentado cocinar el desayuno y había fracasado miserablemente. Maldita sea, quería sorprenderte con un desayuno en la cama, dice. Eso es muy romántico, Naruto. Aunque cocinar no es lo tuyo. Le ves a la frente. Sí, supongo que no. Aunque logré hacer huevos revueltos. Naruto se frota la nuca tímidamente. Está bien, Suki sonríe. Sabes que si vas a andar por ahí desnuda, no voy a dejar que salgas de casa, le advierte. Olí a humo. No tuve tiempo de vestirme. Suki suelta un grito cuando Naruto se sienta y la sienta en su regazo. ¿Quién dice que quiero que te vistas? La besa. MMM, buen punto. Pero en serio, debería hacerlo. Kakashi dice que tiene una misión para mi y griega. Nos estamos quedando sin comida, responde ella. ¿Quién necesita comida? La rubia aprieta su culo. Creo que he creado un monstruo, reflexiona. Quizás un poco. Naruto pasa su mano a lo largo de su marca. Ella se estremece. Parecía que Mark era muy sensible. Debería haberlo visto venir. Volveré un poco más tarde. Espero que no sea una misión que dure toda la noche, Suki le hace un gesto tranquilizador con la cabeza. Será mejor que no sea así, dice la rubia con un grunido. MMM, definitivamente creé un monstruo, pero me gusta un poco. Le besa la mejilla, le roba el desayuno y se cambia. Tal vez pasaré el rato con Gaara mientras tú vas a ver que quiere Kakashi. Naruto se encoge de hombros cuando Suki regresa, vistiendo su traje de Honin. Trata de no traumatizarlo demasiado, sonríe. No iba a contarle lo que pasó. Bueno, está bien, quizás un poco, pero no los detalles. Me refiero solo a que te marqué. Naruto se sonroja profundamente. Está bien, Naruto. Es tu amigo. Gaara es, algo así como mi amigo también, supongo. Ya sabes, de una manera extraña. El hecho de que no tenga la necesidad de matarlo tiene que ser una buena señal, añade como una reflexión posterior. Suki, ese es un estándar de amistad inquietantemente bajo, señala Naruto. Lo sé, admite ella. Bueno, supongo que no querer matar a alguien es un comienzo. Te veo luego, dice Naruto. M.H.M. Dice Suki y se dirige a la oficina de Kakashi. Suki, ¿estás bien? El ninja de cabello plateado la mira preocupado, unos minutos después. Sí, estoy bien. ¿Por qué? Pregunta. Estás caminando un poco cojeando, observa el okage. Ah, eso. No importa, ¿cuál es la misión? Siente que se le calienta el rostro ante la pregunta mientras recuerda la noche anterior. Supongo que tú y Naruto se llevan mucho mejor ahora que realmente pueden actuar sobre toda esa tensión sexual que se ha acumulado a lo largo de los años. Él se ríe. Kakashi, Suki lo fulmina con la mirada. Cierto. Cierto. Eso fue poco profesional de mi parte. Lo siento. Todavía pienso en ustedes dos como esos genin que siempre peleaban por todo. Quiero que vayan al hospital. Sakura va a comenzar a entrenarlos en los principios básicos del jutsu médico, afirma Kakashi. Espera, ¿qué? Suki lo mira completamente desconcertada. Probablemente ayudaría mucho a calmar los temores del consejo si te vieran usar tus talentos para curar en lugar de solo para destruir, explica. Está bien, supongo. Será útil saberlo de todos modos. Realmente debería tratar a Karin como un juguete para masticar un mano, agrega como una idea de último momento. Sí, eso sería bueno. Kakashi se frota la nuca tímidamente y se ríe nerviosamente. Suki se dirige al hospital. Encuentra a Sakura con bastante facilidad. Ese cabello rosa realmente resaltaba. Como diablos se suponía que se mantendría oculta en una misión con ese cabello, Suki no lo sabía. De todos modos, oye, Kakashi quiere que empiece a aprender algunos conceptos básicos de jutsu médico, dice. Lo sé. Estoy segura de que serás muy buena en eso. Tienes un buen control del chakra y el Sharingan debería hacer que aprender los sellos sea más fácil. Sakura le sonríe alegremente. Sí, finalmente una misión útil. Suki se encoge de hombros, sintiéndose poco entusiasmada con toda la experiencia. ¿Estás bien? Estás cojeando. Sakura parpadea. ¿Es realmente tan evidente la cojera? Suspira, preguntándose si tal vez debería haberse hecho la enferma. En realidad no. Soy una ninja médica. Estoy entrenada para notar ese tipo de cosas, razona la pelirrosa. Qué bien. Porque va a resultar muy molesto si todo el mundo sigue preguntando eso. La última Uchiha sacude la cabeza. ¿Qué tienes en el cuello? Pregunta el médico, claramente escandalizado. Maldita sea. Necesito volver a usar cuellos altos, suspira Suki. ¿En serio, qué es eso? ¿Tienes un tatuaje en el cuello? Sabes que es muy peligroso. Tienes una arteria importante ahí, la regaña Sakura. No es un tatuaje. Es algo del Kyuubi. Naruto dice que es la versión demoníaca de un anillo de bodas, supongo. Suspira y comienza a explicar sobre la marca, omitiendo la parte de la sumisión. Oh. Vaya. Supongo que tiene sentido que los demonios tengan su propia forma de hacer las cosas. ¿Te dolió? Pregunta. No, no fue así, Suki sacude la cabeza. Entonces, eso y la cojera, ¿ustedes dos lo sabían? La mujer de ojos verdes inclina la cabeza en estado de shock. ¿Te refieres a si éramos íntimos? Sakura, eres una ninja médica. Puedes decirlo. Suki pone los ojos en blanco ante la timidez de Sakura. Sí. Eso. Su compañera de equipo asiente con la cabeza vigorosamente. Sí. Unas cuantas veces, en realidad. Naruto siempre ha sido, enérgico. Se sonroja levemente. Oh, vaya. ¿Ustedes dos usaron el jutsu o algo así? Pregunta el médico. No. Quiero recuperar mi clan y Naruto, él está dispuesto a ayudar. Sobre todo para hacerme feliz, creo. Pero siempre ha sido muy bueno con los niños. Se comporta como tal la mayor parte del tiempo. Suki sonríe con cariño. Bueno, no parece que estuviera actuando como un niño anoche. Sakura sonríe con picardía. Oh, definitivamente fue un hombre noche, asintió Suki sin dudarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!